De regreso aquí en Auto 060 y ahora para el último segmento del show de esta semana tengo una invitada muy especial, Julia Alzate Paz, fashionista, decoradora, estrella de televisión, de radio ¿Cómo estás Julia? Encantadísima de estar contigo aquí con todos tus oyentes Javier Muchas gracias por la invitación Gracias a ti y bueno, estamos hablando antes de entrar al aire de sobre cómo es la conexión de la decoración, los autos, la moda y tu primera opinión por ejemplo, ¿tú qué buscas en un auto? Bueno, ante todo como mujer, te voy a hablar no como diseñadora, pero como mujer busco la comodidad y por ejemplo, yo que tengo niños y que trabajo afuera, pues necesito un auto que sea cómodo para mis necesidades y que yo también pueda colocar todas las cosas que necesito en el carro porque acuérdate que el carro hoy en día es una extensión de nosotros Una oficina, casa De la casa, exacto, una extensión de muchas cosas oficina, casa y bueno, cargamos muchísimo Claro, y ahora con todos los sistemas de tecnología y conectividad, como decías, uno puede traer la computadora y trabajar desde el auto Exactamente, me encanta, lógicamente, y es mucho más fácil y cómodo, ¿no? Y eso es lo que siempre la industria automotriz está buscando, la comodidad de todos sus clientes Claro, y tú crees, me comentabas las necesidades de las mujeres específicas A veces la cartera que es más grande que el portafolio de los hombres, sobre todo Es que cargamos a los esposos aquí adentro, fíjate Exactamente ¿Tú crees que hay autos específicos? Volvo creo que hace unos años diseñó un auto que supuestamente era solo para mujeres pero nunca salió a producción ¿Tú crees que hay autos que tienen un poco más atractivo para las mujeres? Bueno, yo creo que todas las compañías, todos los fabricantes siempre se están enfocando en cuanto a hombres y mujeres por igual Nosotros nos fijamos que sea, la verdad, la mayoría de mujeres y con las que hablo siempre nos fijamos en que sea bonito cómodo, pero bonito ante todo Si nosotros tenemos un color lindo y el interior es bello, nos encanta, no importa cuántos caballos, si tiene o no tiene caballos Claro, pero eso es muy subjetivo, ¿no? Porque sobre todo en los colores, como en la moda, también la decoración o el arte Por ejemplo, uno ve sobre todo arte moderno, ¿no? Sí ¿Qué es eso? Exacto Bueno, hoy en día todo el mundo es artista, pero bueno, eso es otra cosa Otro tema, pero volví al tema de los autos O sea, tú buscas, ¿cuál es tu color preferido en los autos, por ejemplo? A mí me sigue gustando el blanco ¿Ah, sí? Sí Los más simples, ¿no? Sí, sí, aunque se dice, bueno, es muy ensuciador El otro día vi, Javier, un color que me encantó Un gris, pero es como un cromo, un platino, algo así Mate Mate Bellísimo Esa es una nueva tendencia que está saliendo en algunos autos, sobre todo deportivos Pero, por ejemplo, quizá la audiencia no lo sabe, o quizá tú tampoco lo sabes Que ese tipo de pintura, aunque parece mate, que uno pensaría que tiene menos mantenimiento Al contrario, se tiene que cuidar con unos materiales más específicos Porque se raya, es como, ¿sabes qué? Como el stainless steel de los appliances Sí Que se raya y todo, y se ve feísimo Así que, cuidado con eso No te puedo creer, en serio Fíjate que cuando los empecé a ver, normalmente empezaron viéndose los negros, ¿no? Claro Yo decía, ¿pero qué le pasa a este señor? ¿Cómo se sacó el auto de pintura antes de terminarlo? Antes que lo terminaron, exacto Pero ahora se está viendo más colores Y el gris platinado, ese me encanta Pero entonces ya lo tendré en cuenta Sí, hay que tener Si se ensucia o se daña mucho más, no, imagínate Tener cuidado con eso Y bueno, ya una vez que tú abres el auto Me decías, por ejemplo En este estamos ahora sentados en un Infiniti que tiene tapicería blanca Cuidado con el blanco, ¿no? Bueno, este es más bien, yo lo veo como un off-white, ¿no? Un cremita Exacto Aunque, ¿sabes qué? Y yo no sé si es, me corregirás, si es mi percepción Pero yo pienso que los colores claros adentro, aunque se ensucian más Sobre todo aquí en Miami, son beneficiosos porque no dan tanto calor adentro Los oscuros, cuando uno entra al carro, mira, se quieren morir Así que esta tendencia de los carros hoy en día Que uno los prende desde que está a una cuadra y se van enfriando Me fascina para carros oscuros adentro Exacto Pero si no, los busco siempre adentro que sean claros, colores claros Claro Y una vez ya sentada en el auto, por ejemplo, ahora que entraste acá a hacer la entrevista Nuestra anécdota Tenía la chaqueta en la mano Con un gancho Con un gancho Y este auto que es convertible no tiene Los ganchitos para poner, las manijas donde primero Uno A ver, Javier Dos cosas La manija como que cuando su marido, señora, usted se identificará conmigo Empieza a manejar como que fitipaldi Entonces uno se tiene que sostener aquí de la puerta al lado Porque si no se da contra el cristal Esto no lo tiene Y segundo, no vienen los ganchitos donde uno pone las chaquetas Uno o el hombre, su chaqueta de trabajo, ¿no? No lo tiene Nos acabamos de dar cuenta de eso Y yo le dije a Javier Fíjate que este carro no lo quiero Claro Tuvimos que improvisar ahí con el reposacabezas Lo levantamos y ahí tiene el perno donde sube y baja Pero bueno, no es lo ideal, ¿no? Sí Y bueno, y una vez me decías ¿No te interesan mucho los caballos de fuerza y tal? No ¿Te gusta la velocidad? Sí, pero... Bueno, sí, claro, me encanta Yo creo que a todo el mundo Porque ahí antes te quejaste del esposo que maneja como fitipaldi Yo digo en comparación de todos los esposos o todos los hombres Que ustedes son siempre muy enfocados a eso, ¿no? Que maneje rápido y que no sé qué Bueno, al fin y al cabo aquí siempre le ponen tanto millaje Para fijarse de no manejar las restricciones Que la verdad yo es algo que a mí no me interesa Que tenga fuerza, sí Porque si yo quiero acelerar porque va la luz casi, casi que está rosada Porque ya está pasando Entonces yo necesito poner rápido el acelerador Y entonces que tenga bastante fuerza Pero si es bien, corre bastante o no Pues no, no me interesa A mí, por ejemplo, no me gusta un carro que haga ruido O sea, el Ferrari El Maserati Y todos esos que a veces le ponen los ruidos adicionales Sí, que ahora son electrónicamente producidos Sí, no me gusta, no me gusta, me parece Y no para mí de mujer Pero estando adentro del carro Busco que tenga mucha comodidad Sobre todo, lo vuelvo a decir Yo tengo niños Y entonces necesito un carro que sea de cuatro puertas Bueno, antes andaba con un Mini Cooper Y a mí me encanta Pero mis hijos, cuando yo lo cambié Ahora tengo otro, un BMW Y es de cuatro puertas Mis hijos estaban felices Dijeron, por fin No nos tenemos que cortar las piernas Pero a mí, me encanta el Mini Cooper Claro, un auto súper deportivo y juvenil Pero sí, un poco, no muy práctico para una familia Sí, exacto Aunque es chiquitico, cabe en cualquier lado Y no está, para parqueo es excepcional Y buen millaje Se nos está acabando el tiempo Que eran como dos minutos Los autos no se pueden, digamos, redecorar Ya una vez que se compra, ¿no? Pero, ¿qué recomendación tú le dirías a un fabricante de autos así en general? Bueno, una de las cosas que a mí siempre me gusta Esta es, por ejemplo, adentro que tenga para colocar los vasos Mi carro en particular no lo tiene Veo que este Infinity me fascina porque tiene dos compartimientos para colocar las bebidas Eso es importante para mí A veces no todos están teniendo el GPS Y es básico Por lo general tienen ahora su televisor Aunque para mí no me conviene Porque yo prefiero estar hablando en el carro, ¿no? Estarme Y que sea ¿Sabes qué me encantaría? Que un fabricante por fin diera con el chiste Que, por ejemplo, cuando los niños se duermen atrás Tenga como un sistema que le echa airecito aquí en la espalda Porque no sé Aunque uno tenga el aire puesto La espalda siempre se suda Y cuando uno tiene el respaldar de cuero Bueno, hay algunos asientos que vienen ventilados Pero por lo general para los asientos delanteros No para los traseros Pero bueno, es una buena recomendación Y sobre todo, no solo el calor En el frío también En el invierno, en el norte Julia, nos queda un minuto más o menos Dinos dónde estás tú Qué haces y dónde puede seguir nuestra audiencia Para tus tips de decoración, belleza y moda Bueno, estoy en Univision Con Despierta América El programa una vez a la semana Por ejemplo, los viernes Bueno, siempre cambia el día Pero el viernes estoy ahí Me pueden ver en mi segmento de decoración y estilo de vida Los, también estoy en Radio Caracol En el programa de Regreso a Casa Y ahí hablo un poco más de todo De moda, de hombres, de mujeres Cómo conquistar el hombre, la mujer Cuando se viste Así que ahí los espero Y mis canales de, también YouTube Ahí, Alzate Julia Y Julia Alzate en Twitter e Instagram Excelente, bueno, pues terminamos aquí la entrevista Vamos a manejar un poco a ver si Ay, me encanta Si no me criticas mucho Se doy un pitipalde y frustrado Por favor, no me pegues aquí a la ventana Ok, muchas gracias Saludos a tu audiencia Hasta luego Gracias por la atención al show de esta semana Los espero muy pronto aquí en Cristina Radio Network Esto es Auto 060 Yo soy Javier Moro Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting At chaque noche akkor Adнач magazine Best de nosotros Estaban Estaban